Creo que el partido fue un partido muy cerrado, nos conocíamos mucho, sabíamos que iba a ser muy intenso porque es un equipo muy físico, nosotros también, y creo que la clave del partido fue que no dejamos de jugar nuestro juego, siempre mantuvimos nuestro sistema y que tuvimos mucha intensidad a la hora de atacar, a la hora de defender, y jugamos a una intensidad de 110% todo el partido, creo que por eso salimos tan cansadas, y bueno, creo que la clave fue eso. La intensidad, y que nunca perdimos la pasión.